de esta segunda prueba y ya abren la compuerta si, están en carrera Juzgador al frente por tres cuartos de cuerpo los primeros 125 metros recogidos para el segundo lugar al pescueso cachetito rojo afuera en el tercero doblando la primera curva, Juzgador medio cuerpo al frente recogido para el segundo lugar a un cuerpo en el tercero cachetito rojo a seis a siete ahora en el cuarto lugar queda Hipócrates que despega cuerpo y medio sobre estrella del poque en el poste de los mil metros recogido cabeza al frente Juzgador al segundo a dos cuerpos y medio en el tercero cachetito rojo que mantiene unos siete cuerpos sobre Hipócrates que sigue cuarto van al poste de los setecientos metros y recogido despega cuerpo y medio al frente Juzgador al segundo a tres en el tercero sigue cachetito rojo a cinco se está acercando desde el cuarto lugar Hipócrates pasan los quinientos van a los cuatrocientos metros finales recogido un cuerpo en la delantera para el segundo ataca a la parte de afuera Juzgador cinco cuerpos más atrás luchan el tercero Hipócrates y cachetito rojo aquí en los doscientos metros finales recogido cuerpo y cuarto en la delantera Juzgador ataca afuera en el segundo aquí en los cincuenta finales recogido medio cuerpo al frente insiste Juzgador pero recogido lo resistió todo y ganó por casi tres cuartos de cuerpo Juzgador al segundo cachetito rojo al tercero cuarto Hipócrates y último estrella del poca Juzgador al tercero Juzgador al tercero Gracias.